Ok, si estamos hablando de algo muy inmediato, ¿verdad? En los próximos meses, en el próximo año, ¿no? Evidentemente, es preferible estar en soles que en dólares, ¿no? En los próximos seis meses a un año. A los ahorros. A los ahorros, sí, a cualquier inversión, ¿no? Te va a dar más en soles que en dólares. El presidente del BCR ha dicho que sus CTS y sus cuentas de ahorros están en soles. Sí, aunque él no debe... Bueno, está bien, nosotros todos los días hablamos de eso, ¿no? En los Estados Unidos se hubiera visto un problema, por decir eso. Claro, porque está induciendo al mercado a que... Totalmente, exacto, ¿no? Y eso no lo puede hacer. Pero bueno, este es el Perú. En el Perú hacemos las cosas un poquito distintas, ¿no? Entonces, pero si uno tiene una visión de mediano o largo plazo, definitivamente el dólar es una moneda más dura, ¿no? Entonces, si yo estoy pensando que tengo mis ahorros, no los voy a utilizar en los próximos cinco años, diez años, ¿sí? O sea, eso ya es una perspectiva de alguien que ahorra para... ya. Pero por supuesto. ¿Por qué? Porque en realidad... Para eso lo puede hacer alguien con una acumulación de dinero relativamente alta. No, cualquiera, porque no te olvides que el... Hay una cosa que es vital y que lo hacemos quienes, digamos, tenemos cierto grado de sofisticaciones. El retorno esperado de cualquier inversión la tenemos que corregir por el riesgo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, el riesgo de evaluatorio o de depreciación en una economía chiquita expuesta a los aibenes de la economía internacional como es el Perú es todavía muy grande. Es mayor, ok. Exacto. Entonces, cuando tú corriges ese retorno esperado por ese riesgo, el retorno ya no es tan alto. ¿Te das cuenta? Ahora, en términos de la deuda, lo ideal es que las personas se endeuden en la moneda en que cobran su salario. Evidentemente, si no quieres correr riesgo, tu riesgo cambiario, ¿no? Pero lo ideal es que si eres una persona promedio que vives de tu salario, no te riesgues. Ahora, pero si tú tienes... si me has creído lo que dije al principio... Ya. No, que efectivamente durante los próximos seis meses, un año, hasta yo diría dos, tres años ya, ¿no? El dólar cada vez va a estar más barato, entonces idealmente toma deuda en dólares, ganas en soles... Si es una deuda de corto plazo, si es un crédito apotecario, por ejemplo... No. Ya, ahí sí, mejor en tu moneda. Mejor en tu moneda. Mejor en tu moneda.